Muy bien, listo. Ya, entonces hacemos un pequeño repaso, ya, a solicitud de todo el grupo. Primera pregunta, la primera pregunta, diferencia en, apaguen sus audios, por favor, Alessandro González, tu audio, por favor. Gracias. Primera pregunta, diferencia entre consumo social y consumo habitual. Ahí está la primera pregunta. Segunda pregunta, síntomas de la dependencia. ¿Cuáles son los síntomas de la adicción o de la dependencia? Tercera pregunta, diferencia entre síndrome de abstinencia y Craig. ¿Cuál es la diferencia entre síndrome de abstinencia y Craig? Cuarta pregunta, diga usted las etapas de la adicción según el doctor Arnold Wagston. Diga las etapas de la adicción. Según Arnold Wagston. Quinta pregunta, quinta pregunta. Haga una historia de un consumidor de sustancias psicoactivas ilegal, puede ser pasta básica de cocaína, que haya pasado por las etapas de la adicción de Arnold Wagston. Esa es la quinta pregunta. Ustedes ya lo han hecho esa quinta pregunta, ustedes lo han hecho en tarea domiciliaria. Recuerden, ustedes hicieron una tarea domiciliaria. Pregunta número seis. Diga las fases del cambio de Prochazca y DiClemente. Diga las fases de cambio de Prochazca y DiClemente. Pregunta número siete. Diferencia entre acción y mantenimiento. Diferencia entre acción y mantenimiento. Pregunta número ocho. Pilares de la modalidad comunidad terapéutica. ¿Cuáles son los pilares? Los pilares de la modalidad comunidad terapéutica. Pregunta número nueve. ¿Por qué decimos que el grupo es el espíritu de la comunidad terapéutica? ¿Por qué decimos que el grupo es el espíritu de la comunidad terapéutica? Y la pregunta número diez. Triología perfecta para prevenir una recaída activa. ¿Cuál es la triología perfecta para prevenir una recaída activa? Muy bien, chico. Saquen sus hojas. Todos prenden sus cámaras, por favor. Todos con las cámaras prendidas. Todos con cámaras prendidas, por favor. Roy, tu cámara. Dalton, tu cámara. Todos con cámaras, por favor, prendidas. Víctor, tu cámara, por favor. Valeria. Pariachi, tu cámara, por favor. Dalton, Avilés, tu cámara, por favor. Doctor, ¿cómo ponemos como título? ¿Examen facilitador? No, no, no. Pongan de título examen diplomado internacional. Exacto. Examen diplomado internacional en adicciones. No se olviden de poner sus nombres, sus apellidos, por favor. Nombres, apellidos. Nombres, nombres, apellidos. Pongan la fecha. Sábado 22 de abril, por favor. Sábado 22 de abril. Pregunta número uno. Pregunta número uno. Diferencia entre síndrome de abstinencia y Crailing. Diferencia entre síndrome de abstinencia y Crailing. Por favor. Tienen tres minutos. Perdón, cinco minutos. Doctor, buenas noches. Doctor, yo he desarrollado todas las preguntas. ¿Los puedo enviar así? No. Disculpe. No, porque si no en la universidad me matan. Ah, entonces tengo que volverlo a hacer en otra hoja. Claro, en otra hoja. En otra hoja, en una hoja nueva. Perfecto, gracias. Porque, 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 ¿qué es lo que van a hacer luego? Le van a tomar foto. A esa hoja nueva le van a tomar foto y me lo van a enviar a mí. Ok. Bien. Gracias. Sí, Rosalía, por favor. Ya. Gracias. Vuelvo a repetir la pregunta número uno. Diferencia entre síndrome de abstinencia y Crailing. Cuatro minutos, por favor. Síndrome de abstinencia y Crailing. Enciendan sus cámaras, por favor. Doctor, este, no puedo acceder a la cámara, ¿no? Me sale, no se puede acceder a la cámara, dice. Tengo ese problema. Ya, no, no, no te preocupes. Si no puedes, dale, sí, céntrate en tu examen. No te preocupes, tranquilo. Vamos a repetir por última vez la pregunta número uno. Diferencia entre síndrome de abstinencia y Crailing. Recuerden, pongan sus nombres, apellidos, pongan su nacionalidad, por favor. Hola, Luis Julca. Métete al examen de una vez, Julca, métete al examen, por favor. Una hoja BOM. Ya, doctor, está bien. ¿Cuál es la pregunta para responder, doctor? Pregunta número uno. ¿Diferencia entre síndrome de abstinencia y Crailing? Dígame. Diferencia. Diferencia. Entre síndrome de abstinencia. Diferencia entre síndrome de abstinencia y Crailing. Ya, esa es la pregunta número uno, ¿ya? La segunda. La segunda todavía no la dicto. Ah, ya, ya. Desarrolla, ya. Desarrolla tu primera pregunta. ¿Se lo mando a su WhatsApp? No me mandes nada. O al grupo. No, no me mandes nada. Solamente desarrolla la pregunta número uno. Ahorita voy a dictar la pregunta número dos. Ya, ya, doctor. Sí, sí, sí. Tranquilo. Luis Julca, pon tu cámara, por favor. Todos con cámaras prendidas. Sí, sí. Muy bien, vamos con la pregunta número dos. Pregunta número dos. Diga usted, pregunta número dos, diga usted los pilares de la modalidad comunidad terapéutica. Diga usted, los pilares de la modalidad comunidad terapéutica. Doctor, la segunda pregunta, doctor, disculpe, por favor. Diga usted, pregunta número dos, por favor. Diga usted los pilares de la modalidad comunidad terapéutica. ¿Pueden ir desarrollando, por favor, chicos? Doctor, diga usted los pilares de la modalidad comunidad terapéutica. De la modalidad. Ya, doctor. Ya, Julca. Ya, Julca. Así es la vida. Así es la vida. Muchos han terminado ya esta pregunta número dos, que es para resolverla en cuarenta segundos. Vamos con la pregunta número tres, por favor. Pregunta número tres. Copien, por favor, la pregunta número tres. Diga usted, diga usted las fases de cambio. Las fases del cambio motivacional. Diga usted las fases del cambio motivacional. De Prochazca y Di Clemente. De Prochazca y Di Clemente. Ahí está la pregunta número tres. Desarrollen, por favor. Hola, profe. Jessica, ¿dónde estás? Es que sigue el trabajo, pero ya me conecto, ya me conecto. Apúrate, ya estoy dictando las preguntas, Jessica. Ya, profe, ya, ya. Métete, métete, métete. Vamos a recordar un poquito, primera pregunta, diferencia entre síndrome de abstinencia y craving. Segunda pregunta, ¿cuáles son los pilares de la modalidad comunidad terapéutica? Tercera pregunta, diga usted las fases del cambio motivacional de Prochazca y Di Clemente. Jessica García, ¿ingresaste, verdad? Jessica García, ¿ingresaste? de ingresarte ya. Jessica, escúchame, primera pregunta, primera pregunta es diferencia entre síndrome de abstinencia y craving. ¿Diferencia entre síndrome de abstinencia y craving? Desarrollas la primera pregunta, luego te dicto la segunda pregunta. Concéntrate en tu primera pregunta, por favor. Vamos chicos, con el resto, pregunta número cuatro, por favor. Pregunta número cuatro, por favor. Cuatro, dice, diferencia entre la acción y mantenimiento. Diferencia entre la acción y el mantenimiento. Desarrollen, por favor. Doctor Río Frío, buenas noches. Por favor, ¿podría repetir la cuarta pregunta? Claro que sí, Ramiro, claro que sí. Muchas gracias. La cuarta pregunta es diferencia entre acción y mantenimiento. O sea, el estadio de cambio, acción, y el estadio de cambio, mantenimiento. ¿Cuáles son las diferencias? ¿No? ¿Cuáles son las diferencias? wiatones. Meditative. ¿Cuáles son las diferencias? No. vamos a hacer un repaso de las preguntas por favor porque acaba de ingresar dos personas más que recién están ingresando y por favor saquen sus hojas las personas que recién han ingresado saquen una hoja bon a cuatro pongan sus nombres pongan sus apellidos pongan la fecha del día de hoy sábado 22 de abril 2023 pongan su nacionalidad de qué país es usted y ponen de título examen escrito del diplomado internacional en adicciones examen escrito del diplomado internacional en adicciones vamos con la pregunta número uno por favor pregunta número uno diferencia entre síndrome de abstinencia y craving de síndrome de abstinencia y craving dejen un espacio por favor los que recién acaban de ingresar dejen un espacio y automáticamente escriban la pregunta número dos pregunta número dos ¿cuáles son los pilares de la modalidad comunidad terapéutica? o diga los pilares de la modalidad comunidad terapéutica por favor dejen un espacio allí dejen un espacio allí y vámonos a la pregunta número tres para los que recién acaban de ingresar pregunta número tres tres diga las fases del cambio motivacional de prochasca y de clemente diga las fases del cambio motivacional de prochasca y de clemente las fases del cambio motivacional de prochasca y de clemente dejen ahí un espacio por favor y vamos con la pregunta número cuatro dejen un espacio para los que recién acaban de ingresar vamos con la pregunta número cuatro cuatro diferencia diga usted la diferencia entre acción y mantenimiento diferencia entre acción y mantenimiento mantenimiento y ahorita sale ya la quinta y última pregunta ahorita sale miren sus hojas por favor cámaras prendidas doctor doctor disculpe doctor jorge buenas noches disculpe la cuarta pregunta doctor sí número cuatro diferencia entre acción y mantenimiento diferencia entre acción y mantenimiento ahí está punto ya punto punto muy bien miren sus hojas no plagien está facilito el examen valeria pariachi para que le sale humo del cerebrito alejandro gonzález casi se ha desmayado de las preguntas vamos con la pregunta número cinco por favor pregunta número cinco diga usted cinco síntomas diga usted cinco síntomas de la dependencia doctor disculpa disculpa con concepto solo los cinco disculpa no te escuché Iván doctor disculpa con concepto no 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 sin concepto sin concepto sin concepto, chicos, por favor doctor, repita la pregunta por favor, claro que sí pregunta número 5 doctor, disculpe solamente solamente los síntomas solamente los síntomas, nada más solamente los síntomas, no quiero concepto no quiero concepto síntomas de la dependencia o adicción cinco síntomas de la dependencia o adicción ¿quedó claro? y ya tenemos nuestras cinco preguntas prendan sus cámaras por favor, Evelyn o dar tu cámara por favor o Vamos a hacer un... Recordar de las preguntas. Pregunta número uno fue... Diferencia entre síndrome de abstinencia y Craven. Pregunta número dos. Diga usted los pilares de la modalidad comunidad terapéutica. Diga los pilares. Pregunta número tres. Diga usted las fases del cambio motivacional de Prochaska y DiClemento. Pregunta número cuatro. Diferencia entre acción y mantenimiento. Y la pregunta número cinco. Última pregunta número cinco. Cinco síntomas de la dependencia. Cinco síntomas de la dependencia. Si usted ha respondido... Las cinco... Tal cual lo hemos hecho en el repaso. Se supone que debería tener veinte puntos. Cada pregunta vale cuatro puntos. Para Ecuador, para Colombia, cada pregunta vale cuatro puntos. Máxima calificación es veinte puntos. Bueno, les voy a dar dos minutos más y terminamos el examen. Y lo que van a hacer es tomarle una fotografía a su examen. Le toman la foto al examen y me lo envían a mi WhatsApp personal. No lo envíen a WhatsApp del grupo. Porque WhatsApp del grupo no recibe nada. ¿Ya? Me lo tienen que enviar a mi personal. A mi personal, por favor. ¿Ya? Doctor, disculpa. Si yo te he terminado, vamos a retirarnos. No te escuché. Todavía no me envíen nada. Doctor. Todavía no me envíen nada. Emilio, no me envíes nada. Por favor, no me envíen nada todavía. Doctor, disculpa. Si ya terminé, ¿puedo retirarme? No, todavía, todavía. Juntos tenemos que terminar porque tengo que darles un anuncio, un aviso. Por favor. Último minuto, por favor. Último minuto. ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? Doctor Río Frío, disculpe. Ramiro, dime. ¿A qué hora sería el envío de la foto del examen? Ahorita, dentro de tres minutos. Ah, ok, ok. Listo, gracias. Tiene que ser todo en el acto. Ya, ok. Gracias. Listo, chicos. Terminó el examen. Ya, muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tómenle fotografía al examen. Tómenle foto y me lo envían inmediatamente, ahorita. Me lo envían a mi WhatsApp. ¿Listo, chicos? Tomen foto de una vez. Jessica, Ramiro, Víctor, Rosalía. Doctor. Doctor, disculpe. Les soy bien. Estoy que lo paso recién, como comenté después. Pero, doctor, escúcheme. Me estoy quedando con la duda. Les soy bien honesto. Dice, diga usted cinco síntomas de la dependencia. Pero, ¿de qué dependencia? Bueno, ¿de qué? De la adicción, adicción, adicción. Ah, ya. Ya, doctor, ya. Ya, envíenme, envíenme los exámenes. Ya llegó de Iván Petrov. Excelente. Alberto Altamirano. Ya me llegó. Envíenme los exámenes. Valeria Pariachi. Ya me llegó. Giovanni Serrano. Ya llegó. Samuel Roberto Dávila. Acaba de llegar. Iván Petrov. Llegó. Jorge García. Alejandro. Doctor, estoy que lo paso un momento limpio y se lo mando, doctor. Por favor, disculpe. Con tranquilidad, con tranquilidad. Yo no me voy a ir. Ya, doctor. Rómulo Lecaro. Llegó. Emilio. Llegó. Jessica. Jessica. Me has mandado solamente tu respuesta a la número cinco. La uno, la dos, la tres, la cuatro. Jessica, ¿me escuchas? Por ahí yo le envié. Espero que me entienda la letra. No, no, no. Yo sí entiendo la letra claramente. No se preocupe. A mí me parece la letra de médico. Ya, listo. Ya acaba de llegar, Jessica, ¿eh? Me confirma cuando le llegue la mía, doctor. Doctor, ya mandé mi examen, pero hasta la cámara está media borrosa. Jessica García, sí entiendo tu letra, sí entiendo tu letra. Eduardo Astudillo. Eduardo Astudillo, de Estados Unidos, me llegó, nítido. Gracias, Eduardo. Rosalía Medina, ya llegó, nítido. Nancy Quevedo, llegó, nítido. Se súper entiende la letra. Roberto Enríquez, llegó, nítido. Se entiende la letra. Gracias. Doctor, doctor Río Frío, por favor, un favor, me pueden mandar, por favor, su contacto. Mi teléfono se me ha borrado su contacto de su WhatsApp personal. Ya, ahorita te mando un hola, ya te voy a mandar un hola. Por favor, gracias. Doctor, doctor Río Frío, llegó el mío ya, de Ramiro, por favor. Espera, hasta un ratito. Doctor, ¿quién quiere un hola? Yo, doctor, Anthony Román. Anthony, yo es Román Calvo. Anthony Román Calvo. Ahí te mando el hola. Doctor Río Frío, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya, Ramiro. Un ratito, un ratito, por favor. Pásame el teléfono de tu mamá. Por calma, calmota. Pásame el teléfono de tu mamá. Adriana Lucio, Lucio ya llegó. Víctor Caza. Víctor, de Casamarca, ya llegó. Rosalía Medina, llegó. Pedro Velázquez. Doctor, una pregunta. Doctor. Dime, dime, te escucho. Usted dijo que son cinco preguntas y en total máximo 20 puntos. O sea, quiere decir que cada pregunta vale cuatro. La pregunta, disculpan. A ver, chicos, cada pregunta, son cinco preguntas, cada pregunta vale cuatro puntos, ¿ya? Vale cuatro. Cuatro puntos. Si en alguna pregunta está, hay dos partes. Si una parte de ella está bien, pero la otra parte no está bien, ¿valdría por dos o valdría a cero? No, 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 no. Se te tiene que dar, pues, los tres puntos, ¿no? Los tres puntos. No, no, no. Si respondiste a media, se te va a poner tres puntos. No lo entiendo bien que hay una bulla de alguien por ahí, pero no lo entiendo. A ver, espérame. Es una pregunta que tiene dos partes. Contra de dos partes. Ya. A ver, son cinco preguntas. Cada pregunta vale cuatro puntos. Si la pregunta, si en una pregunta es dos partes, como tú dices, entonces se te da dos puntos. Debes de ser dos puntos. Sí. No, porque lo respondiste a medias. ¿Ya? Ya. Ok, gracias. Muchas gracias. No te preocupes, no te preocupes. Jorge García, ya me acaba de llegar tu examen, ¿ya? Carlos Zárez, me llegó el examen. Carmen González. Ah, no, no. Ya. Muy bien. Anthony Román, excelente. Dalton. Excelente, Dalton. Samuel Dávila, excelente. Ya. Valeria Pariaci. Ya. Ya me llegó Valeria, ¿ya? Muy bien. Ya, listo. Gracias. Bien, chicos. Vamos a cerrar ya de una vez. Ya todos han enviado sus... De la casa yo pude. ¿Quiénes faltan? De la casa yo pude. Doctor, un momento, doctor, y se la mando, doctor, por favor, ya. Por favor, tomenle foto de la casa yo pude. Doctor. Doctor, por favor, una pequeña consulta. Rápido nomás. ¿Cuándo empieza la gran consejería terapéutica de las adicciones? Nivel dos, por favor. Sí, 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 vamos con eso. Chicos, prepárense, prepárense porque en junio estamos empezando la certificación. Aleluya. La certificación en esta oportunidad lo va a avalar la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lo va a avalar la Pontificia, ¿no? La Pontificia Universidad Católica del Perú, la católica, ¿ya? Más o menos, doctor, ¿en qué fecha de junio? ¿A inicio, a mediado o a fines? Todavía no se sabe. No se sabe la fecha. Por eso que ustedes ya tienen que estar hablándome la primera semana de mayo. Que ya yo tengo los precios que deben ser los mismos precios de la certificación anterior. ¿Ya? ¿Los tiempos son iguales? No, en la certificación son seis meses. No, 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 me refiero al tiempo de la clase, o sea, de dos horas, de ocho a diez. Exacto, sí, siempre, siempre, siempre es así. ¿Ya? Y siempre sábado también. Pero ya no es con break. Doctor, doctor, una pregunta. No hay break. Doctor, una pregunta. Alejandro González, Ecuador. Dime. Yo tengo consejería nivel dos. Tengo nivel uno y nivel dos. Esa es la consejería. Lo que pasa es que a ti te falta el nivel tres. Exacto. Eso no va a empezar. Eso empieza, pues. Empieza en junio. Ya, ok. Nivel uno, nivel dos y nivel tres. Los tres niveles. Ya, listo. Sí, sí, sí. Yo soy el tercero el nivel. Tú ya, tú ya terminas. Buenas noches. Disculpen. Gracias, doctor. Dime. Si no sabía. Evelyn, ¿me enviaste tu examen, Evelyn? Sí, profesor, yo te lo envié a tu WhatsApp personal. Ah, tú no sabía. Si no te comenté tarde, no sabía que tenía que ponerlo en una hoja. Ya, 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 no te preocupes porque esto yo lo voy a pasar en una hoja y te lo voy a imprimir para mandarlo a la universidad. No te preocupes. Esto déjamelo a mí, Evelyn. Ya. Ya, gracias. Disculpe. No te preocupes. O si es necesario, lo puedo escribir en una hoja hoy o la que sea y te lo vuelvo a mandar. Si es que puedes, si es que puedes, escríbelo y me lo envías. Ya. Si puedes, escríbelo. Gracias. Listo, Evelyn. María Lertua. Ya llegó. Listo. Chicos, escuchen para terminar. Para terminar. Adriana, creo que estás levantando la mano. Buenas noches, doctor del frío. Disculpe por interrumpirme. Buenas noches a todos los compañeros presentes. Solamente quería saber si me había llegado mi examen. Sí, sí ha llegado, sí ha llegado, sí ha llegado. Ya. Ok, listo. Muchas gracias. No te preocupes. Acá está Carlos Cácero. Ya, listo. Bien, listo, chicos. Prepárense porque se les debe estar entregando los certificados, los certificados de esta certificación. A ver, les voy a decir la fecha porque ya me dijeron la fecha a mí. Sábado 6 de mayo. Sábado 6 de mayo. Sábado 6 de mayo se les entrega sus documentos a ustedes de este diplomado. Sábado. Doctor Río Frío. Doctor, el certificado es digital. Por favor, presten atención porque ya me cortan el zoom. Ya cortan el zoom. Por favor, los que desean, los que quieren su certificado, ustedes ya saben que el valor es de 20 dólares, 20 dólares para los que son de Colombia, los que son de Ecuador, los que son de Argentina, 20 dólares. Y para los que son de acá de Perú, son 100 nuevos soles. 100 nuevos soles para Perú, 100 nuevos soles para Perú y 20 dólares para fuera de Perú. ¿Ya quedó claro esto? Muy bien. Doctor, disculpe. Doctor, bueno, ya acabé de pasarlo. ¿A dónde se lo mando? ¿Se lo mando a su WhatsApp o...? Envíamelo a mi WhatsApp. Ya, doctor. Doctor, una pregunta con respecto al certificado. Lo mandan en forma digital, ¿no? Sí, exacto, exacto. En forma digital, sí. ¿Al correo...? Rómulo, de caros, rapidito, porque ya me queda un minuto. Doctor, doctor, una pregunta. Nosotros de Ecuador, por ejemplo, le hacemos un MoneyGram de 20 dólares. Esto ya lo vemos en la siguiente clase. Chicos, se cortó el Zoom, ya me quedan 30 segundos. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. El que quiere hacerme alguna pregunta, me la hace por audio. Envíeme audio a mi WhatsApp. Chao, chao. Bendiciones, bendiciones. Un abrazo fraterno. Ya, doctor Río Frío, está bien. Muchas gracias. Los exámenes. Ahora sí, háblanos ahora. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga. No, grupo. ¿Estás bien, ya sabes? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Enrique, un abrazo, brother. Sí, 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 sí. Miki, estás hablando, pero con el micrófono cerrado. Miki Dudo. Miki Dudo. Miki Dudo. Disculpa. Con el micrófono cerrado. Miki Dudo. Un abrazo, Miki. Miki Dudo. Miki Dudo. Dejándolo. Cuídate. Te escuchamos. Saludos para Cajamarca. Un abrazo para Cajamarca. Saludos para todos, compañeros. Un abrazo. Saludos para Cajamarca.